En París se juega un torneo que conforma la primera etapa del Grand Chess Tour. Para los que no saben, el Grand Chess Tour es una serie de 5 torneos que se juega durante todo el año. El París Grand Chess Tour se compone de un torneo de rápidas y de un torneo blitz. Y la anécdota que les voy a comentar sucedió al finalizar el torneo de rápidas, en donde el Gran Maestro Magnus Carlsen ganó el torneo invicto, ganando 5 partidas y empatando 4. ¿Qué ha sucedido? Pues que Magnus, a pesar de haber ganado el torneo, algunos afirman que no estaba en buena forma, ya que dejó escapar a Karjakin y él refleja su frustración. Además, en la última ronda frente al Gran Maestro francés Etienne Bacrot, se ha defendido exitosamente en una posición muy delicada, aprovechándose de las imprecisiones de su rival. ¿Cuál es la polémica? Que cuando Maurice Ashley, quien es el Gran Maestro que le hace la entrevista, le dice de manera indirecta a Magnus que su triunfo no ha sido convincente, sobre todo el de la última ronda frente al Gran Maestro francés, que su juego no ha sido muy fluido, y por supuesto, Magnus se molesta, y le responde, ¿qué quieres que haga? ¿Qué esperas de mí? Yo no les voy a dictar todo lo que ellos se han dicho porque ya está traducido en el sitio de Chess24, de hecho, les dejo esta imagen para que pausen el video y lean en español todo lo que se han dicho. Magnus no se sentía cómodo para seguir con la entrevista, Maurice lo entiende, y así se queda, de hecho, nos quedamos impactados. Ahora, ¿quieres ver el video de lo que ocurrió en ese momento? Te voy a colocar el enlace ya mismo, así que nos estamos viendo en otro próximo video, amigos, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!